Bueno, pero así como yo actué, ¿por qué si Calderón dice de que García Luna es inocente, ¿por qué no lo ayuda si es abogado Calderón y se mete y lo defiende? ¿Quién se queda callado? ¿Y Fox también? ¿Quién? ¿Fox acaba de declarar que no está de acuerdo con el juicio? ¿Por qué no defienden a quien ellos consideran de que es una víctima y de que esté injustamente enjuiciado y que utilizaron testigos protegidos que son criminales y todo lo que dicen y que no hay pruebas? Entonces, ¿que no hay pruebas? Calderón dijo, me sorprendió de que no presentaron ni una sola prueba. Hablaba de los testimonios, ¿no? Sí, que solamente fueron los testimonios de esas personas, de los testigos protegidos. Entonces, está interesante.